A mi lado, a mi lado, nada más de gozo que soñar de ti conmigo, porque tu presencia es el color para vivir, es por eso que te pido nunca desestar a mí. Si te vas el sol, serás imprescindible, mi personalidad será tu alma y presión, si no estás viviendo más en vida, me llamo mi amor. Está por empezar un show espectacular de los Guayra, lo tenemos a eso aquí, a minutos de arrancar el show. ¿Cómo se están preparando chicos? ¿Cómo andan? Muy bien, muy contentos, como decíamos hace rato, de que nos hayan invitado, de formar parte de esta movida, así que bueno, muy contentos. Hicieron la vez pasada como 235 shows aquí en el huerto y ahora no se esperaban volver tan rápido. No, es que la verdad que es un contexto totalmente distinto. En este caso nosotros estamos para apoyar la propuesta del ensamble Arte Coral y sobre todo para apoyar a los chicos porque se están yendo a Europa a representarnos a todos. Así que bueno, nos parecía una muy buena situación para darles una mano y sobre todo para compartir con ellos esta noche. Vamos a estar con los changos de los del cortezuelos, vamos a estar con Yacones. Y bueno, sobre todo el hecho de poder compartir con todos los chicos del coro, poder ayudarlos y recordar un montón de cosas de cuando éramos coreutas nosotros también. Qué bueno que se haga un festival así con jóvenes, con gente joven. Sí, no, a nosotros agradecidísimos también de estar acá formando parte de esta movida, muy orgulloso de estar cantando con los Guaira y bueno, de darle una mano también al ensamble Arte Coral. Es una mano para ellos, pero también Luis me dijeron que se están yendo con ellos, no de viaje. No, no con ellos. ¿Está arreglado eso todavía? No. Podría ser. No, no, nosotros tenemos sí otra propuesta también ahí enseguida, pero digamos, son independientes. Así que bueno, yo agradecido primero que nada con mis compañeros que me hayan dado esta mano porque incluso la propuesta salió de ellos. Así que muy agradecido, realmente contento. Muy bien señores, continuamos en Sector VIP. Están por salir al escenario enseguida. Grupo Yacones, bienvenidos acá y a este lugar y a cantar con los Guaira y con todos los amigos, ¿no? Sí, gracias, gracias, pero estamos felices la verdad, porque nosotros también participamos del coro y venimos a darle una mano a los chicos y estamos contentos con los deportes suelos y los Guaira. ¿Qué será que para el carnaval cuando suenan las cajas sin que me pidan quiero cantar? ¿Qué será que para el carnaval? ¿Qué será que para el carnaval? ¿Qué será que para el carnaval? ¿Le das cuenta del chico? De la gente muy respetuosa con nosotros, la verdad, que al cariño nos lo demuestran de lejos, digamos. Igual te digo, últimamente estoy viendo muchas señoras que lo siguen a los Guairas, muchas señoras dando vueltas. No, está lleno de chicos, por suerte, nosotros siempre decimos que el público de los Guairas son más chicos que nosotros, así que bueno, parece que vamos a trabajar por mucho más tiempo. Mirá, siempre que hacemos notas con los grupos y demás, nos dicen, che, ¿cuándo un partidito de fútbol? ¿Cuándo? ¿Los Guairas nada? ¿Qué pasa? ¿No hay partido de fútbol? ¿No hay equipo en los Guairas? Yo creo que sí debe haber, digamos, yo no formo parte del equipo de fútbol, digamos. Si vos me decís, hagamos una guitarreada, un asado, una cosa así, bueno, yo puedo llegar a formar parte, pero ellos son un poco más... ¿Qué tal para el fútbol? Podríamos, podríamos ser. ¿Puede ser un poquito de algo que cantemos acá, que cantemos, yo me incluyo, que cante la capela, vos te sumás también, por tu celo? ¿Qué puedo buscar nada? A ver, improvisen. La improvisación es lo mejor que hay. Escuchá. Por amarte mis ojos han derramado, una y mil lagrimitas de amor sagrado, y hoy sigo como entonces enamorado. Un gustazo, muchas gracias Sector VIP por acompañarnos, bueno, con esta idea de los chicos del ensamble Arte Coral, ojalá que tengan un gran viaje, muchas gracias por estar siempre al lado de la música de Salta, de los músicos nuevos de Salta, así que bueno, ya nos estaremos viendo por varios sectores VIP. Muy bien, y no te juntes mucho con los chicos, porque vas a terminar mal. Mirá, yo me junté mucho y mirá cómo terminé. Mirá, a ganar un premio todo, mirá cómo terminó. Gracias chicos. Gracias.